Y bueno, ya casi se acercan las 100 sentadillas. El día de hoy toca hacer 95. Y bueno, hoy me vine a hacer una caminata por la montaña. Venimos a Las Ánimas, una playa que está un poquito más para allá. Normalmente se llega en bote. Toda la gente y todos los turistas que vienen hacia este lugar vienen en bote, pero nosotros decidimos venirnos caminando. Está divertida y además de que es buen ejercicio. Hay muchas subidas, muchas bajadas, pero el camino está divertido y está muy padre. Y bueno, quiero comentarles algo. Ahora que viene el tercer descanso, que va a ser... Hoy son 95, mañana toca 100. Y después del tercer descanso viene algo muy interesante porque no vamos a aumentar solamente 10, sino vamos a aumentar hasta hacer 130 sentadillas. Entonces ya se está poniendo bueno. Ojalá que estés viendo este video, tú que estás haciendo este reto junto conmigo, para que sepas que toca hacer después de tu tercer descanso, toca hacer 130 sentadillas. Y bueno, hoy vamos a empezar haciendo las 95 sentadillas. a ver cómo me va porque ya ando media cansada de la caminata. Son aproximadamente como 4 kilómetros de venida y ahorita ya vamos de regreso. Pero bueno, vamos a empezar a estirar un poquito. Acuérdense de su respiración, inhalar y exhalar, porque esto es muy importante para que puedas aguantar todas las sentadillas. Gracias. 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 Ok, empezamos. Cinco. Diez. Diez. Quince. Veinte. Veinte. Veintiocho. y nueve treinta treinta y seis treinta y siete treinta y ocho cuarenta cuarenta y siete cuarenta y ocho cuarenta y nueve cincuenta cincuenta y ocho sesenta cincuenta y seis cincuenta y siete cincuenta y ocho cincuenta y nueve setenta cincuenta cincuenta y seis ochenta quince más cincuenta y siete cincuenta y ocho cincuenta y nueve cincuenta cincuenta y tres cincuenta y cuatro cincuenta y cinco cincuenta y cuatro me estaban picando los mosquitos me picaban los mosquitos y no quería pararme a rascarme pero todavía me quedan todavía me quedan como cuatro kilómetros de caminata de montaña pero vean qué padre qué padre está la vista el mar está súper clarito de hecho hace rato nos paramos a pescar por allá y los pescaditos que pescamos nos los venimos a comer acá y es buena es buena proteína así que por eso tengo mucha energía bueno chicas las veo el día de mañana para hacer las 100 sentadillas por fin llegaron las 100 y no se les olvide que después del tercer descanso vamos a hacer 130 sentadillas y bueno gracias por ver este vídeo gracias por estar conmigo sigan apoyando sigan dándole like pongan sus comentarios y nos vemos mañana adiós no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!